Muy buenas gente, antes de empezar quería invitaros a mi server de Discord que lo dejaré abajo en la descripción donde jugaré todos los fines de semana con vosotros, así que ya sabes, únete o si no... Muy buenas gente, el día de hoy estamos aquí en Friday Night Funkin otra vez y bueno, el día de hoy voy a intentar pasarme el mod de Midfight Masses que bueno, yo creo que incluso es el mod más famoso de Friday Night, no estoy seguro pero yo creo que sí, la verdad, porque quien juega al juego yo creo que conoce este mod o sea, hay otros que son muy conocidos pero yo creo que este sí que es el más conocido y si no, yo creo que es el de Withy, ¿no? El de... ¿cómo se llama? El de Ballistic, el de la canción de Ballistic pero no sé, no estoy seguro, la verdad pero, bueno, evidentemente los que veis mis vídeos, pues ya sabéis que si llegamos a Rube va a ser un milagro, honestamente, pero yo voy a hacer todo lo que pueda, la verdad para al menos intentar llegar a Rube, que espero que lo logre y bueno, evidentemente ya pasármelo, yo creo que... bueno, pues yo creo que es bastante imposible ahora mismo, porque no tengo un nivel así muy bueno, honestamente o sea, ya me he pasado el juego completo, pero no creo que tenga el nivel para pasarme este mod porque, a ver, al final se torna bastante difícil con la canción de Rube al menos creo que puedo llegar, no estoy seguro, no prometo nada, ya digo, pero yo creo que puedo llegar bueno, le han cambiado la voz al boyfriend, se escucha raro, se hace como un ruido raro y bueno, vamos a ganarle a la señora esta, que es como un cura o algo así yo creo que en esta canción, si me equivoco, no creo que sea por... por mí, sino... bueno, obviamente sería por mí pero... porque le doy muy rápido a las teclas, porque la canción, pues yo creo que va bastante lenta bueno, igual creo que hay una parte más o menos difícil, entonces probablemente falle alguna que otra o sea, tampoco esperéis que me haga un perfect, ya digo que no soy bueno bueno, ahí ese error... es lo que digo, o sea, presiono muy rápido bueno, no sé ni qué coño ha pasado, yo sentí que presioné al momento, pero bueno bueno, aquí es donde probablemente falle alguna que otra, porque... bueno, ya he fallado porque... a ver, es que ya digo, o sea, no soy el mejor jugador bueno, ahí sí he fallado por gilipollas, eso estaba bastante fácil pero esa parte es la que digo que es como la difícil o sea, tampoco voy a morir, creo yo, pero es difícil, ¿sabes? bueno, no... es repetitivo y no sé ah, estoy fallando mucho, pero da igual está bien, o sea, no me ha bajado mucha vida, así que estamos joya aún y bueno, yo creo que esta canción... a ver, es que si la fallaba es que literalmente tenía que jugar el juego de nuevo porque si no, madre mía pero igual, o sea, he estado entrenando bastante y bueno, si no habéis visto el último... bueno, el anterior vídeo a este que lo subí ayer que ya sabéis que subo vídeos diarios básicamente era de... el primer mod que jugué después de pasarme el juego y bueno, pues ahí estuve jugando mi primer mod que era bastante fácil, pero la verdad es un mod que me gusta mucho y bueno, ir a verlo si... si os da curiosidad, ¿sabes? que la verdad era un vídeo bastante guay o sea, bueno, me gusta mucho ese mod, la verdad pero ya sabéis que mi mod favorito es el de Garcello por las canciones y por el diseño del personaje y tal o sea, no soy un puto enfermo para que mi canción favorita sea un... no sé el de... el mod favorito que sea de Triki, ¿sabes? o este, que es un puto... es del virgen máximo, ¿sabes? pero bueno... vamos a... vamos a jugar a ver... vamos a ganarle a esta tía para... ir ya contra el Proof que la voy a palmar, pero bueno o sea, no creo... no creo ganarle honestamente es muy difícil esa canción bueno, creo que la voy a palmar aquí así que ya ni me adelanto bueno, esta parte está fácil, voy a intentar fallar lo menos ahí está igual si la veo muy complicada hago spam que tiene el Shadow Tapping que creo que se llama ha sido el Ghost Tapping, más bien y bueno, si la veo muy difícil me pongo a hacer spam simplemente para roborizar, ¿sabes? pero no voy a hacer eso porque quiero mejorar, obviamente o sea, ahí spameando no voy a mejorar a ver... pero yo creo que... bueno, me estoy recuperando bastante es que le tengo que pillar el truquillo igual ya sabéis que no sé por qué se me laggea bueno, sí sé por qué porque grabo y usualmente... bueno, no usualmente siempre que no grabo y juego me va de putísima madre pero cuando grabo me da unos putos tirones que madre mía o sea, no me deja jugar bien o sea, en realidad yo soy el mejor jugador de Friday Night pero... lag... ya sabéis, ¿no? me entendéis vosotros o sea, se nota mi habilidad pero el puto lag no me deja mostrarlo al 100% y bueno, evidentemente también lo hago para que no os sintáis mal para que no digáis oh, es que es buenísimo yo soy muy malo es que yo... o sea, ya me entendéis soy muy humilde y básicamente es eso aprendí de mi ídolo, el bicho y bueno, creo que esto ya... ya está... a ver... creo que ya se va a acabar sí bueno, creo que no le he dado a esa última no estoy seguro pero bueno, ya sabéis que toca toca contra el señor Ruf que también es uno de mis favoritos bueno, o sea, el personaje en sí o sea, el mod no es como que me guste mucho la canción sí me gusta o sea, incluso la de la tía esta la anterior que acabamos de jugar la de Warship la tengo en mi playlist pero... en diseño yo creo que Ruf es de mis favoritos en diseño yo creo que el primero es Garcelo y luego está este tío bueno, no sé es que mi top 3 bueno, el top 1 es Garcelo eso es de ley pero en entre el... o sea, en el 2 y el 3 está este tío y el Withy el de Ballistic me gustan mucho esos diseños no sé por qué y bueno, el de... el de Withy el de Ballistic que lo he dicho como 10 veces pero... básicamente me recuerda a un tío del increíble mundo de Gumball que si conocéis la serie ya sabéis quién es o sea, es el tío de la bomba básicamente y me recuerda a ese tío no sé por qué pero me gusta mucho el diseño de ese personaje y bueno básicamente el tío ya nos... ya nos avisa que la vamos a palmar y bueno yo creo que voy despidiendo el vídeo fuera de collas yo creo que voy despidiendo el vídeo no lo quiero hacer pero es que madre mía bueno, por ahora voy voy joya voy... bueno, no, no voy joya es que aquí la voy a palmar o sea, yo ya me voy despidiendo así que si os ha gustado el vídeo bueno ahí está es que era obvio así que ya si os ha gustado el vídeo ya sabéis dejar vuestro apoyo y vuestro amor que no os cuesta nada y bueno a mí me gusta saber que os gusta este tipo de contenido que de hecho es el más visto en mi canal el de Friday Night Funkin' Funkin' de hecho súper raro pero bueno eso sería todo gente nos vemos en un próximo vídeo ya sabéis recomendadme mods ahí abajo en los comentarios y nos vemos en un próximo vídeo gente chao chao chau